Iluminaba mi camino, eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido. Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerza, cómo olvidarte si he perdido la paciencia, cómo olvidarte si a cada paso que doy te bendigo y te maldigo, pero siempre estás conmigo. Cómo olvidarte de mi vida si no hay fuerza, cómo arrancarte si he perdido la paciencia.